¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado del otro lado? Ah, eh... porque... quería preguntarte algo. ¿Cuál es tu? No vas a usarlo nunca, así que te da igual. ¡Escena! ¡Lo he hecho mal! ¿Puedes hacerles una segunda partida? Gracias. Ha sido muy noble por tu parte. Antes me preguntaste mi nombre. Me llamo Cristina. ¡Excelente Cristina! Yo soy Let'si. ¡Bien, Let'si! Agente, ¿qué te has ganado tu segunda oportunidad? Cuando eres joven, disfrutaba de gran amistad, pero no enamoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. ¡Bien, Let'si! ¡Bien, Let'si! ¡Bien, Let'si! ¡Bien, Let'si! ¡Bien, Let'si! ¿Es cierto que se me trae un escango de gran diferencia? ¿Es cierto? Sí. Sí, en búsqueda del fútbol. Hace un control. Hay que hacer lo que sea con un brazo. Así que el fútbol está aquí. ¡Ya lo sirve! ¡Bien, Let'si! ¡Bien, Let'si! ¡Bien, Let'si! ¡Bien! ¡Bien, Let'si! ¡Bien, Let'si! ¡Bien! ¡Qué. ¿Conseguir tu esfuerzo? En mí no lo has conseguido. Aunque trance sea過去. El malo del Señor será la luz. ¿Necesito? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Cómo te atreves? Es que... no pasé nada. Nada. Solo te veo desde hace ocho años. Edson, la última vez que te vinieras, te me casaste en un cayocón y me dejaste para que me casara con otro. Porque ese era... el tema. ¿Y eso qué le importa? Yo te amaba. Tuviste una segunda oportunidad. Por favor, Edson. No me intentes ver nunca más. ¡No! ¿Qué? 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 ¿No te oigo? ¡No! No, no te vayas. No me dejes, Cristina. Edson. Seguimos la cosa. Siempre he estado contigo. ¡No! Yo... ojalá... Una... Una de las que te llaman... ...otre importunada... ...de que está en paz... ...que te llaman... ...que te llaman... ...que te llaman... ...que te llaman... ...naó... Unắc color! ...lai ácop xx... ...I don't wanna change my swing by the pitch... ...but you are the ones thatにな...? ...be-testouiso zoom thy hand... ... drop it away... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mola! ¡Gracias, mola! ¡Aguien sekejte! ¡Gracias, mola! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Charlotte. 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 Oblustraria. Araryama. No. Brenda. tender, 粗 bias, and the Hotel Mediano. College of Information. Congratulations. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el bebé que trae? Pues... Pues un pajar a todo, un conejo, un chaleco y un gato que sonríe. No sabe que su vida sonríe. ¡Gracias! 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 La Comunicación de la Comunicación Ay, pero que ambos son los premios. No puedo negociar nadie. Te invitamos a una tarde. ¡Ah, sí, sí! ¡Eh, una taza! ¡También hace un hueco de té! ¡Muy encantado! Pero no está bien disculpido de pieza de cumpleaños. No hay cumpleaños que nos separaron. ¿Por qué mi querida niña? ¡Esto no es un cumpleaños! ¡Claro que no! ¡Para hasta aquí! ¡Esta es una fiesta de no cumpleaños! ¿No cumpleaños? ¿El domingo dice que lo vamos a hacer? ¡Fíjate! ¡A mí tiene treinta días! ¡No! ¡Puedo! ¡Un cumpleaños es cuanto tú! ¡Tú quieres un cumpleaños! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, no saben hacer un cumpleaños! ¡Qué tonta! ¡Yo! ¡Para hasta aquí! ¡Yo! ¡Para hasta aquí! ¡Suscríbete! ¡Exact房ce! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Por qué están aquí? ¡La bruja! ¡Equiespiada en nuestras vidas! ¡A través de los ojos de la mamía! Así que nos atrajo aquí con razón de los sucesos y la dejamos cosernos los botones ¡No puedo abandonar desde mis ojos! Escucha, es tu decisión, Diego. Ya quiero irme con mis verdaderos padre y madre. ¡Esa no es forma de hablarle a tu madre! ¡Tú no eres mi madre! ¡Discúlpate! ¡Ahora corre! ¡No! ¡Te voy a dar hasta la punta de tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora tendrás que quedarte aquí para siempre! ¡Uno! ¡Yo pienso que no! ¡No! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Ahora tendrás que quedarte aquí para siempre! ¡Ahora tendrás que quedarte aquí para siempre! ¡Ahora tendrás que quedarte aquí para siempre! ¡Dení, dos, tres, tres! ¡Ahora tendrás que quedarte aquí para siempre! ¡Ahora tendrás que quedarte aquí para siempre! ¡Suscríbete al canal!